¿Los vecinos miran o no? Muy chiquito, muy chiquito. También es grande de corazón. Bienvenido, Bayardo, buenas noches. Buenas noches, Baye. Buenas noches, conmigo, conmigo. Darles gracias a Dios por estar aquí reunidos con ustedes. Una de las hermosas comunidades que nos están aquí apoyando en este proceso de adoptar a los delitos. Mi nombre es Bayardo Revelo, a los que no me conoces y de cariño por ahí me dicen la chapita chófila, ¿no? Entonces, Bayardo Revelo ha postulado su nombre como candidato al Consejo Municipal del Valle de Iguamué. ¿Por qué Bayardo Revelo toma esta decisión? Ya ves, en esta nosotros tenemos muchas necesidades en nuestras comunidades. Entonces, queremos apostar a trabajar de la mano con las juntas comunales. También tengo representado del Barrio de la Libertad, apoyado por la Junta y la Acción Comunales. Y queremos decirles a toda la comunidad que vamos a trabajar con la mano de nuestra próxima alcaldesa, la doctora Luzari Pozo, vamos a trabajar en los proyectos sociales que ella ejecute en su plazo de gobierno. Y nosotros, como concejales, vamos a hacer cumplir lo que ella ha prometido. Entonces, yo soy un hombre que propone ideas para trabajar con la niñez, el adulto mayor, en situación de discapacidad. Vamos a apoyar a este acuerdo. Entonces, queremos dejar un legado para nuestros Valle de Iguamué. Valle de Iguamué me ha dado todo. Entonces, ¿cómo no trabajar con mis comunidades? Recuerden que estoy avalado por la Fuerza de la Paz y en mi tarjetón es el número dos. Y quiero que me apoyen con ese voto de confianza. No los defraudaré. Voy a trabajar de corazón. Vamos a echar para adelante. Vengo con las manos limpias. Vamos a trabajar con hombradez, con la capacidad que me otorga mi persona. Entonces, les pido ese voto de confianza para ustedes. No los voy a defraudar. Recuerden que les habla Bayardo Reveno, su concejal amigo. Muchas gracias para todos. Bayardo, muchas gracias por su intervención. Bayardo, muchas gracias. Bayardo, muchas gracias. Bayardo, muchas gracias. Gracias.